Y Quiñón, el centro, arriba Quiñón, gol! Gol de San Lorenzo, descuenta Quiñón Una buena noticia para el ciclón, tratar de metarse en el partido otra vez San Lorenzo 1, Huracán 3, Quiñón Llega al corner, San Lorenzo ya había ganado por esta vía No había convertido el gol Pero ustedes recuerdan en un ya lejano primer tiempo Un cabezazo de más, por ejemplo Ahora Quiñón la puso lejos del alcance de Marcos Díaz San Lorenzo tiene algún aliciente como para ir en busca de...